Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de matemática. Hoy ya estamos terminando nuestra semana de trabajo, nuestro día de trabajo. Hoy viernes 18 de septiembre, ¿no es cierto? Hemos trabajado mucho, hemos aprendido muchas cosas y ya merecemos una vacancioncita, un fin de semana lindo en familia. Podemos realizar un fin y, es verdad que ustedes ya saben, realizar un fin en familia para podernos quedar en casa. ¿No es cierto? Pero como hoy es viernes, día de diversión, de música, de canto, así que vamos a despedirnos con una cancioncita. ¿Qué les parece? Les comparto una cancioncita y la disfrutamos junto de esta cancioncita. Tiempo de tres, una, dos y tres. 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 La batidora de un alenten, chau, chau. Aruba, estela, cuchara, cuchara, plato fondo, plato grano, chuchibito, chenero, chaleol, chucharera, cuchadero, chuchadera, batidora, oye usted, gasta, perdera, cuchara, cuchara, plato fondo, plato llano, chuchibito, chenero, chaleol, chuchadera, batidora, oye usted, juchuudo. ¡Gracias! ¡Gracias! son para divertirnos y alegrar nuestro corazoncito. Así que vamos a seguir trabajando con nuestro plazo de matemática. Recuerda que estamos viendo sobre la unidad de mil, ¿no es cierto? Este que tiene el cuarto lugar en el valor posicional. Vamos a conocer nuestra destreza del día de hoy, resolver y plantear de forma individual o grupal problemas que requieren el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro cifras e interpretar la solución dentro del contexto del problema. Esa es nuestra destreza a desarrollar. Resolución de problemas. Este es nuestro tema del día de hoy. Vamos a resolver muchos problemitas porque todo problema tiene solución, ¿no es cierto? Así que resolución de problemas con cuatro cifras. Vamos a trabajar. ¿Qué es un problema? Matemático para niños. Un problema matemático es una incógnita acerca de una cierta entidad matemática que debemos resolver a partir de otra entidad del mismo tipo que hay que descubrir para resolver un problema de esta clase que deben completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta y que sirva como demostración del razonamiento. Vamos a seguir conociendo cómo resolver problemas matemáticos. Vamos a seguir conociendo cómo resolver problemas matemáticos. Facilito, ¿no es cierto? Porque tenemos unos pasos a seguir. Ya hemos visto también estos problemas, estos pasos cuando hemos resuelto problemas de tres cifras. Primero, leo bien el enunciado y la pregunta, ¿no es cierto? Rodeo los datos, subrayo la pregunta. Segundo, organizo los datos y pienso en un plan. Tercero, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. Y por último, escribo la solución y realizo la y la compruebo. Compruebo si lo he realizado bien. Bien, ¿qué operación a realizar? Este, palabras claves, sí. Juntar, unir y añadir. Esa es una clave para saber qué es lo que vamos a hacer. Operación, suma y el signo que le corresponde a la suma, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos, ya sabemos qué tenemos que hacer, vamos a desarrollar nuestras respuestas, realizando diversos bloques de ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio, vamos a ver qué nos indica este ejercicio. ¿Qué dice su enunciado? ¿Qué número se forma con seis decenas, cuatro unidades de mil, ocho unidades y siete centenas? ¿Cuál de estos será que se forma con esto? ¿Será el A? ¿Será el B? ¿Será el C? ¿Será el D? ¿Cuál crees tú que será? ¿Ah? Entonces vamos a investigarlo. Fácil, vamos a ir ordenando esto porque no está ordenado, ¿no es cierto? Dice que tiene seis decenas. Las vamos a ir ubicando en la decena. Recuerda que tenemos un valor posicional. Pero primeramente, como sabemos que es una de esta cantidad, vamos primeramente a ubicar la unidad de millares. ¿Cuánto dice que tiene la unidad de millares? En la unidad de millares dice que tiene cuatro unidades de millares. Entonces colocamos el número cuatro y procedemos a poner nuestro puntito. Acuérdense que tengo el puntito para separar y poder hacer la lectura. Cuatro unidades de millares. ¿De ahí qué dice que tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Déjame marcarlo ya por ahí viendo lo que ya hemos ido cogiendo. Ya tenemos cuatro unidades de millares que están desde aquí, estas cuatro unidades de millares, aquí están. Cuatro unidades de millares. Después de las unidades de millares, ¿quiénes van? Las centenas. Entonces buscamos dónde están las centenas. Aquí dice, hay seis decenas, ocho unidades y siete centenas que están aquí. Están aquí las centenas, luego siguen las decenas, míralas aquí. Y por último, las unidades. Y vamos a colocar, sí, subiendo el orden del valor posicional. Ya tenemos las cuatro unidades. Ahora vamos con qué? Con las siete centenas, ¿no es cierto? Siete centenas. Muy bien. De ahí dicen seis decenas. Vamos a ubicar seis decenas. Y por último, ¿cuántas unidades dicen las señales? Te señalo para que veas dónde están las unidades que nos indican. Aquí están las ocho unidades que tenemos. Entonces lo colocamos donde corresponde, ¿no es cierto? Según su valor posicional, va ahí. Unidades, la última, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cantidad nos quedó ordenando aquí? Vamos a leerla. Entonces nos quedó cuatro mil setecientos sesenta y ocho. Vamos a ver cuál de estas es. La A tenemos seis mil cuatrocientos ochenta y siete. En la B tenemos seis mil ochocientos setenta y cuatro. En la C tenemos cuatro mil setecientos sesenta y ocho. Entonces la hemos encontrado. La B ha sido la del literal. Te vamos y cojo mi herramienta y me ayudas a encerrarla ya. Encerramos la que nos corresponde, que es esta literal. Se mira. La voy a envolver aquí. La voy a encerrar. ¡Listo! Y hemos resuelto nuestra actividad. ¿Sí? Porque ya hemos aprendido a reconocer las unidades de mí. ¿No es cierto? ¡Listo! Vamos con otra actividad. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¡Listo! Vamos a ver qué dice. Este es un problema, ¿no es cierto? Según nos indica, es un problema. Vamos a leerlo porque primeramente dice que tenemos que leerlo, ¿no es cierto? Y dice, Pedro cosechó el día lunes, ¿cuánto? Mil trescientos cuarenta y dos naranjas. Y el día martes, cinco mil ciento cuarenta y seis. ¿Cuántas naranjas cosechó en dos días? ¿Qué tenemos que hacer? Como dice que cuántas naranjas... Ella quiere saber un valor total, ¿no es cierto? Acuérdate que uno de los términos de la suma es sumando, sumando y suma total. Dice, ¿cuántas naranjas cosechó en dos días? Quiere saber que cuántas naranjas cosechó. Entonces, ¿qué hago? Procedo a colocar los datos, ¿sí? Cada cantidad en su valor que corresponde, en su valor posicional. Las coloco, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué hago? Luego las sumo. Así que, ayúdame a colocar. Vamos a empezar colocando la primera cantidad, que es el día lunes, que dice mil trescientos cuarenta y dos. Vamos con la unidad, que es el dos. Luego vamos con la decena, que es el cuatro. Están como muy chiquitos estos números, pero voy a hacer un poquito más grande. La centena, que es el número tres. Y por último, la unidad de millar, que es el número uno. Listo, déjame hacerte un poquito más grande estos números para que los puedas observar. Déjame hacerlo, déjame hacerlo más grande. A ver. Ahí, ahí sí lo ves. Ahí sí está mejor, ¿no es cierto? Vamos a subirlo ahora un poquito, vamos a subirlo. Listo. Vamos a subirlo un poquito, esto. Número. Ahí. A ver, subámoslo un poquito para que tú lo puedas observar. ¿Ya? Ahí, ahí está bien, ¿no es cierto? Ahí estamos muy bien. Ya colocamos la primera cantidad, que es la del día lunes. Ahora vamos a colocar la cantidad del día martes. Vamos a leer qué cantidad dice. Dice 5146. Y coloco, aquí no hay problema si coloco la cantidad mayor arriba o la cantidad menor abajo. Aquí no hay problema porque el orden de los factores no altera el producto. Vamos a colocar entonces el número 6. Luego tenemos el número 4. En la decena, en la centena tenemos el 1. Y por último tenemos en la unidad de mil, el 5. Listo. Así mismo, déjame hacerte lo más grandecito para que lo puedas observar. Ya, déjame hacerlo más grandecito para que lo quede más visible. Déjame verlo ahí. Ahí creo que estamos bien. Listo. Déjame subirlo. Ahí. Ahí estamos bien. Ya tenemos colocados los datos, como dicen los pasos de la operación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora procedemos a sumar a ti mismo en un orden, empezando por dónde? Por las unidades. A ver, tú sumas, tú meditas y yo voy colocando las cantidades. Recuerda que nosotros trabajamos en equipo, ¿no es cierto? Tú y yo. Entonces, 2 más 6 nos da ¿cuánto? 8. Muy bien. Vamos con la decena. 4 más 4 nos da igual 8. Vamos con la centena. Ahora, 3 más 1 nos da 4. Muy bien. Y por último, 1 más 5 nos da 6. ¿No es cierto? Déjame entonces así mismo hacerlos más grandecitos para que los puedas observar. Y ahí, ahí tenemos. Incluso déjame colorear. Se los voy a colorear. Eso, mira. Ahí, ahí quedaron. Ya la respuesta quedó coloreada. Entonces, vamos a ver qué dice la pregunta. ¿Cuántas naranjas cosechó en dos días? Ya tenemos la respuesta. Ya sabemos cuántas naranjas cosechó en dos días Pedro, ¿no es cierto? Pedro cosechó en dos días 6.488. Y 8. ¿Listo? Entonces, colocamos. Recuerda que tenemos que colocar una respuesta porque hay una pregunta. Entonces, ¿cómo la ponemos? Tiene que ser una pregunta, una respuesta bien completa. Pedro cosechó en dos días. En dos días, ¿cuántos? 6.480. Perdón, 480 y 8. ¡Listo! Y hemos resuelto, ¿no es cierto? Nuestro problema matemático. Vamos con un hito más. Ya, así mismo. De la misma manera como resolvimos, ¿no es cierto? El problema anterior, así mismo. Vamos a resolver este problema. Vamos a ver qué dice. Para las clases virtuales, mi papá me compró una computadora que le costó 1.442 dólares. Y a mi hermana, otra que costó 1.216 dólares. ¿Cuánto pagó mi papá por los dos equipos? Si no queremos saber cuánto pagó papá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar una ¿qué? Una adición, ¿no es cierto? O suma porque pagó una cantidad, pagó otra cantidad. Entonces, tiene que tener el valor total. Tenemos que unirlas, ¿no es cierto? Y de ahí sacamos el valor total que pagó papá. Así que vamos a colocar de la misma manera la primera cantidad, que es 1.142. La ubico ya. El 2 en la unidad, el 4 en la decena, el 1 en la centena y el otro 1 en la unidad. De 1.000. Así mismo te los voy a hacer más grandecitos para que los puedas observar mejor, ¿ya? Listo. Ya colocamos el primer valor. Ahora nos toca colocar el segundo valor, ¿no es cierto? De la computadora de la hermana, que le costó un poquito más. 1.216. Así mismo colocamos cada valor en su posición. El 6 para la unidad, el 1 para la decena, el 2 para la centena y el otro 1, el 1 para la unidad de 1. Déjame hacerlos también así grandecitos para que los puedas observar a ver. A ver, a ver. Ahí, ahí estamos. Bueno, listo, entonces, una vez que tenemos ya los datos, sabemos qué tenemos que hacer. Ya hemos colocado, el signo está colocado y procedemos a qué? A sumar. Tú me dictas, me ayudas, ¿sí? Y yo realizo la operación. Pero me dictas. Entonces, 2 más 6, ¿cuánto es? 8, ¿no es cierto? Esto es rapidito. 4 más 1 nos da, ¿cuánto? 5. Muy bien. 1 más 2 nos da, ¿cuánto? 3, ¿no es cierto? Facilito trabajar con unidades de 1. Y 1 más 1 nos da 2. Y tenemos ya nuestra operación ya resuelta. Entonces, ya sabemos cuánto papá gastó para comprar las dos computadoras. Los dos equipos que necesitaban sus hijas para trabajar, ¿no es cierto? Pero no te olvides que tenemos una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto gastó papá en total? ¿Cuánto pagó mi papá por los dos equipos? El papá pagó por los dos equipos 2.358, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, acuérdate que hay una respuesta que tiene que ser contestada. Entonces, mi papá pagó, no, papá pagó, papá pagó por los dos equipos, ¿cuánto? 2.358, eso es lo que papá gastó comprando esos equipos, ¿sí? ¡Listos niños! Esto ha sido nuestra clase del día de hoy, ¿no es cierto? Hemos resuelto problemas, ¿sí? Resolución de problemas con cuatro cifras. Entonces, ha sido nuestra clase, nos volvemos a ver, la otra semana, ¡ay no! Me estoy yendo, me estoy yendo sin el valor, no me puedo ir sin darte el valor de la toma de los sistemas. Tú puedes tomar tus decisiones, ¿no es cierto? Siempre y cuando sean las correctas, sean las decisiones adecuadas que te beneficien a ti y acuérdate que tus decisiones también benefician a los demás. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas se pueden presentar en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial y en muchos eventos, en muchos sucesos más de tu vida cotidiana. Bueno, niños, espero que pases un bonito fin de semana como trabajaste, ahora sí, pide el helado, mereces un helado, mereces, ¿no es cierto?, tener un fin en familia, preparar un pastel en casa y pasar un rato muy agradable en familia. Cuídate mucho, niños, Dios te bendiga, bye, nos volvemos a ver nuestra siguiente semana. Chao, Dios te bendiga.